Ante el prolongado cierre de la frontera para los solicitantes de asilo, muchos intentan medidas desesperadas. En este caso, grabado en Tijuana, se acercaron en auto al puerto de entrada de Otay para ingresar corriendo a territorio norteamericano y pedir refugio. Quienes cruzaban legalmente grabaron cómo los agentes fronterizos sometieron a los migrantes. La estrategia no es nueva, pero cada vez es más común. Este guatemalteco intentó entrar a pie con sus hijos por la garita de Tecate, Baja California. Me tiraron, me sujetaron así bien fuerte y fue donde me pusieron la rodilla aquí. También se han vuelto más comunes los intentos de cruce por playas de Tijuana. Cruzaron sobre la línea divisoria del cerco, obviamente sujetándose y tuvieron que rodear el cerco mar adentro. Esta semana, siete personas se metieron por el mar nadando. Lograron cruzar y del otro lado de Estados Unidos ya fueron detenidos por parte de la borde patrón. Los salvavidas de Tijuana atendieron el reporte porque la zona es peligrosa. Dentro del piso de la playa tenemos hoyos, literalmente, que de repente la gente se puede estantear y las mismas corrientes cruzadas las pueden arrastrar mar adentro. El mes pasado, la patrulla fronteriza reportó que más de 50 personas se lanzaron al mismo tiempo. Una de ellas murió. El querer superarse no importa que arriesguen su vida. Siguen haciéndolo, algunos lo logran, algunos otros no. La necesidad es mucha. En lo que va del año, tres personas han muerto ahogadas en hechos distintos, tratando de cruzar la frontera por playas de Tijuana.